Mujeres, repetimos la vueltecita y el cadereo, aunque no sirvamos para nada nosotros. Hueltecita, cadereo, vueltecita, cadereo, vueltecita, cadereo, vueltecita, vueltecita y cadereo, vueltecita y cadereo. ¡Una compente! Hueltecita, vueltecita, vueltecita. Ahora todas las mujeres, el paso sensual. ¡Cadereo, cadereo, 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 cadereo. ¡Eh, eh, eh! Ahora los hombres con la panza caguamera. ¡Venga, tú no pese a la mano! Mueve la panza, mueve la panza, la panza, la panza, la panza, la panza, la panza, la panza. Pa' que tú lo bailes, pa' que tú lo botes Son para que no Chupa Pa' que tú lo botes Son para que no Es que tú lo bailes Son para que no Pa' que tú lo botes Son para que no Son para que no Todo baila can Son para que no Quiero le bulte Son para que no Eh Alejandro Calejo, colejo pra cá Alejo, valejo, palejo Allá Jaleo, jaleo, jaleo pa' acá Jaleo, jaleo, jaleo pa' allá Jaleo, jaleo Rivo los que valen Jaleo, jaleo, jaleo Jaleo, 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 jaleo ¿Dónde está esa señora bailadora de aquel lado? Allá muy conocida en el video A ver esa señora, ¿cómo dice? Jaleo, 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 jaleo Jaleo, 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 jaleo Con el bochito de la tarta Ay ay apretadito Ay ay con el legrito de la tarta Ay 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 que sabrosito Ay ay con el legrito de la tarta Ay ay apretadito Ay ay con el bochito de la tarta Soy el bochito de la tarta que te pone calentito con un son Acha que la baila suavecito Ay ay para que me digan Ay ay soy el bochito de la tarta Ay 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 Oigan que el legrito, que el legrito, que el legrito, que el legrito Y a donde quieres llamar Yo me vuelvo a llenar Y a donde quieres llamar Para que quiera llamar Yo me voy a llenar Para que quiera llamar Y ese limón sabrosito Y no vas a llenar Y ese limón sabrosito Y no vas a llenar Ay ay mi sabrosito Ay ay con el legrito de la tarta Ay ay apretadito Ay, ay, con el negrito delante, ay, ay, mi sabrosito Ay, ay, con el negrito delante, ay, ay, apretadito Ay, ay, con el bochito de la salsa Baila, mi son calentos, muévete, monedita Arráncate, dicha moza, esta es tu monedita Ay, ay, mi sabrosito Ay, ay, con el negrito delante Y esto está el sabor Desde Mapuspana, Trabajo, México Le dicen la máquina El sabor Trupica Dilo, dilo Otro Buen día Como son los animales Aguarí Eh, 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 con el negrito delante, ay, mi sabrosito Darboteo, darboteo Darboteo Uy, 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 uy Si lo baila, si lo baila Betfried Yad Lipa Dilo, Us E Dilo, 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 Crén Dilo, Dilo, 戴